El enemigo quisiera poder, amado el enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes, oscuras arriba A bregar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por falta de estúpulos comerciales Yo quisiera ser civilizados como los animales La, 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 la Yo quisiera ser civilizados como los animales Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo En las aguas del río los peces desapareciendo Yo quisiera gritar que este rango negro no es más que un negro veneno Ya sabemos que por todo esto vivimos ya en menos Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo El comercio de almas de guerra, de muerte viviendo Yo quisiera ser civilizados como los animales Yo no soy contra el progreso Yo no soy contra el progreso Errores no corrigen otro Esto es lo que pienso Yo no soy contra el progreso Si es sinfierta Yo no soy contra el progreso Errores no corrigen otro Esto es lo que pienso Yo no soy contra el progreso Si es sinfierta Un buen consejo Errores no corrigen otro Esto es lo que pienso Yo no soy contra el progreso Yo no soy contra el progreso Si es sinfierta Un buen consejo Oye, gracias por ese maletín de aplauso Oye, gracias por ese maletín de aplauso Yo no soy contra el progreso Gracias por ver el video Gracias.